Mi quiero también a vos explicar un poquito, que la gente de Quina sepa cómo estamos trabajando y lo que viene, ¿no es cierto?, para adelante, las cosas que se consiguen, lo que se gestionó, digamos. Claro, exactamente. La gestión municipal del Intendente Buvenite, en Nación, lo que era exsecretaría de Agricultura, creo, es una cosa así, que se consiguió la máquina nueva de faena, que están llegando ahí, de faena de porcino, digamos. De porcino, exactamente. Así es. ¿A eso lo van a anexar acá, ahora, al matadero? Se están llegando las máquinas, se está terminando la parte del edificio, digamos, el edificio que está acá, se está haciendo, que ahora seguramente lo van a encontrar, y bueno, ya se va a venir a instalarlo, así que pronto ya se va a... Aquel carnicero, digamos, va a poder faenar su cerdo, digamos, acá en el matadero, ¿no? Así es, así es. Bueno, Patricio, están trabajando, ¿cuántos animales están faenando acá por día? Tenemos alrededor de un promedio de 30, más o menos, por día. 30 por día. Faena, digamos, se está faenando tres veces en la semana. Y se está, la verdad, se está trabajando muy bien, digamos. Me decía, fuera del micrófono, aproximadamente más de 20 carnicerías, digamos, que gracias a Dios trabajan acá en el matadero, traen a faenar sus animales, ¿no? Sí, así es, y también tenemos dos abastecedores, digamos, tenemos dos abastecedores que son mayoristas, digamos, que también se está trabajando con ellos, se está trabajando muy bien, digamos, y con el control de la provincia de bromatología. De bromatología, que lleva el control acá permanentemente, ¿no es cierto? Totalmente, es como muy, bien se trabaja en eso, digamos, que es muy confiable, todo el trabajo que hacemos para el bien de la comunidad. Exactamente, ¿no? Con higiene y seguridad, digamos, que sale una carne altamente confiable, ¿no es cierto? Apto para el consumo humano. Claro, exactamente, con todos los requisitos que se debe cumplir, y bueno, y ahora esta nueva adquisición que van a tener muy pronto, que seguramente va a llevar unos días, ¿no es cierto?, de instalación, porque estábamos mirando lo que es las maquinarias que están llegando, ¿no? Sí, sí, seguramente en los próximos días le vamos a convocar a ustedes cuando está en función, digamos, esto, que se venga a dar a conocer, ¿no es cierto?, como funciona esto, así que va a ser un logro para esquina, digamos, algo importante, porque ya que esto es una de las plantas, mejores plantas frigoríficas que tenemos en la provincia, nos habían dicho, una gente que vinieron a una infección, digamos, en estas días, que dijeron, porque esto es de la, este edificio viene a ser, según yo lo que tengo entendido, es de la época que se hizo la escuela normal, y todo eso es un edificio muy lindo, muy grande, muy cómodo. Apto para trabajar, digamos. Sí, y se sigue ampliando, se lo sigue reflexionando, digamos, es así. Bueno, Patricio, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias.